Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua Hola doctora, el día de hoy acá en esta mañana desde la feria de verano acá en Fuljón en el costado noroeste de la rotonda Jean Paul Jenny Nosotros vamos a hablar un tema que esperamos que pongan muchísima atención y es el herpes labial o fuego labial Para ya saber en qué consiste esta enfermedad, obviamente la doctora nos va a estar explicando un poco sobre el desarrollo, las causas y consecuencias que nos da esta enfermedad Esta enfermedad, el herpes simple labial o fuego labial como se conoce popularmente, generalmente es producida en esta época del año por la exposición al sol, Valeria Es decir, las personas mucho van a la playa, se exponen al sol inadecuadamente, ya hemos hablado bastante del tema del sol Y por lo tanto se te baja la defensa y entonces aparecen esas ampollitas, generalmente son unas ampollitas pequeñas, de pequeño tamaño, color transparente, a veces color amarillento Están ellas sobre una base eritematosa, sobre una base roja, generalmente aparecen en la zona cerca de los labios, pero ojo porque a veces pueden estar también dentro de la boca Esta infección generalmente se da cuando sos pequeño, es decir, en los primeros momentos de tu vida, entre 1 y los 5 años, te da la primo infección por el herpes Es producida por un virus que se llama virus del herpes humano simple tipo 1 y generalmente da en etapas tempranas Posteriormente, cuando ya estás grande, adulto, adolescente o joven adulto, puede ser que se te bajen las defensas cuando te expone al sol y entonces aparece el fuego labial Las personas le dicen fuego labial o nosotros como herpes porque generalmente da una sensación de ardor muy intenso El paciente me refiere, doctora, yo ya sé que me van a salir las lesiones en la piel porque yo me siento el calor, doctora Y el ardor a la hora de que me toco ahí o incluso sin tocármelo Entonces por eso mucho se conoce como fuego labial Doctora, ¿cuáles son los errores más comunes que ha visto usted en los pacientes que vengan al consultorio y le preguntan Bueno, yo siento que tengo esto y tal vez pueden decir me apliqué hielo, me apliqué alguna crema ¿Cuáles han sido esos errores más comunes que los pacientes han llegado con su invento y usted viene y le dice No, no, este el tratamiento es esto y esto y esto y esto? Bueno, generalmente ellos vienen y se aplican cremas que llevan cortisona Porque mucha gente les dice aplícate cortisona porque te va a bajar la irritación Y realmente la cortisona te puede poner peor porque te baja más la defensa Porque es un antiinflamatorio, entonces te baja la defensa y te puede poner peor Así que yo les pido a las televidentes que nos están viendo que no se automediquen Porque el herpes simple puede ser una enfermedad muy, por decirlo así, sencilla o fácil de resolver Pero ojo, porque hay personas que no tienen su sistema inmune tan fuerte Y por lo tanto van a tener tendencia a que se les ponga peor cuando se automedican Algo importante, Valeria, acá es que el herpes simple, cuando uno lo tiene, cuando uno tiene el fuego, uno lo transmite ¿Verdad? Lo transmite Es decir que cuando andas con eso puedes transmitirle a cualquier persona, incluyendo al niño Que no han sido expuestos al virus, a la primo infección Pero esos si beben en el mismo vaso, si ocupan la misma cuchara, en el caso de tu pareja Los besos, incluso antes se confundía mucho con el herpes genital Y de hecho son familia, es decir, puede ser también relacionado con el tema de la sexualidad Pero definitivamente puede ser que solo le dé un beso a alguien Puede ser que los niños, sobre todo, uno viene y les da besitos en la cara Yo no lo recomiendo cuando están pequeños, sobre todo antes del año de edad Porque están ellos susceptibles a ser, por decirlo así, el foco Porque no han tenido la prima infección Por ejemplo, si a vos ya te dio pequeña y a mí también Y a mí se me activó el fuego labial, no hay problema porque vos ya lo tuviste y yo ya lo tengo O sea, ahí no hay nada Pero cuando vos lo tenés y tenés un niño pequeño que probablemente no lo ha tenido Le transmitiste la infección Y la prima infección puede llegar a ser muy severa Puede llegar a ser tan severa que el niño puede llegar a tener hasta problemas serios de su sistema inmunológico Se les pueden bajar tanto las defensas que le ocasiona complicaciones E incluso hasta hay niños que han tenido problemas de muerte por encefalitis, por herpes simple Entonces es un tema no tan sencillo como mucha gente cree Si uno lo anda, yo les pido a mis pacientes que se cuiden de andar dando besos De andar tomando en cualquier vaso porque se lo puedes transmitir a otro Es mejor evitar el contacto directo en ese momento que andas la infección En ese momento que anda activo el virus para evitar la transmisión, ¿verdad? Bueno, esta también se puede ver y estaba leyendo yo, bueno, las ampollitas y en las encías también Según leía también puede aparecer esto ahí Bueno, una vez que el paciente, usted ya le diagnosticó esto Ya hablábamos cuáles eran los errores más comunes ¿Cuál sería el tratamiento ideal que el paciente debería de cumplirlo? Para poder hablar de tratamiento tenemos que hablar cómo es la cronicidad de la enfermedad Porque te dan edades tempranas la prima infección Y en edades ya más grandes te dan la infección que le llamamos recurrente Es porque el virus queda viviendo en las terminaciones nerviosas Cada vez que se te bajan las defensas, sobre todo la exposición al sol en esta época es bien frecuente El calor intenso, la fiebre te lo activa Entonces alguien me diría, bueno doctora, ¿esto se cura o no se cura? La verdad no se cura, porque el virus siempre queda viviendo en las terminaciones nerviosas Por lo tanto, cada vez que se está en las defensas se te va a activar Pero ¿qué puedes hacer cuando se te activa? Entonces ahí sí es necesario dar medicamento tomado Se manda generalmente a ciclovir o balaciclovir, por ejemplo Que son tratamientos tomados, bandados por el médico para disminuir el tiempo Porque te puede durar la infección en la piel aproximadamente de 5 a 10 días O sea, por 5 a 10 días vos andás con esta molestia Si tomas el medicamento se te acorta 3 días Entonces es importante tomarlo para evitar que te dure mucho Pero para evitar que se te esté presentando y presentando En ese caso ya tendrías que acudir siempre al médico Para que te prescriba un medicamento que evite las residivas Pero ojo porque ya el virus quedó viviendo en las terminaciones Insisto eso, porque mucha gente quisiera curarse Pero desafortunadamente el virus ya infectó tus nervios Y cada vez que se están en las defensas puede ser que se te active Y también yo creo que eso podría ser, tal vez cuando uno tiene tal vez Una, ¿cómo podría ser? Algo de estrés, una racha de estrés También eso se le podría desarrollar Exacto, de hecho a los pacientes inmunodeprimidos se les activa siempre No tiene que ser solo el calor Pero generalmente cuando andas bien estresado Tu sistema inmunológico se debilita Y cuando se debilita el virus aprovecha y se reproduce Entonces es bien importante la prevención Si ya sabes que te da cada vez que te asolías demasiado Pues no te asolías demasiado, evita el sol Esas son las recomendaciones siempre que nosotros hemos estado haciendo Y a propósito, bueno, ya estamos meramente en la Semana Santa Mucha exposición al sol Si no te da un herpes labial Puedes agarrar tal vez insolación Te puedes también afectar Usted ya nos mencionaba en programas anteriores Pues que los rayos están sumamente fuertes y todo esto Entonces ya para que todos ustedes pongan muchísima atención ¿Maneras de prevenirlo, doctora? Las maneras de prevenirlo es como te mencionaba Evitar los factores que lo desencadenan Ya sabemos que el sol lo produce, el calor intenso, la fiebre Tratar o evitar la exposición al calor Porque ahí es donde se te puede desencadenar cada vez que te des Y una vez que ya te da más de 3, 4 veces al año un episodio Tienes que ir al médico para que te mande una prescripción Para evitar que te esté dando tan seguido Ya después de un tiempo tu sistema inmune se regula Y ya no te da tan frecuente Tal vez te da ya una vez cada 2 o 3 años Pero si te da muy seguido 2, 3 episodios al año Mejor andar al médico para que ya te dé medicamento Y te ayude a evitar las residivas y las residivas Perfecto, entonces esperamos Ajá, dígame Me voy a mencionar Hablé solo de los medicamentos tomados Pero en casa vos puedes aplicarte fomentitos de agua de manzanilla Frío Los caseros Y eso te va a ayudar a desinflamar Puedes tomar analgésicos si te arde mucho Y a veces hay que ponerse un poquito de crema antibiótica Para que no se te reinfecte Se te infecte con otras bacterias Entonces hay que ayudarse con fomentos de agua de manzanilla Y crema antibiótica Y ya después ir al médico Solo te puedes quemar por hielo Entonces ya están escuchando ustedes las recomendaciones Esperamos pues que las cumplan A propósito, aunque las tenemos aquí ahorita Y las recomendaciones en general para todas esas personas Que van a ir a la playa, doctora Para el cuido de su piel Para que después no sea el ayayay Vamos, ese es un tema bien importante Pero es escoger un buen protector solar, Valeria Que sea de 50 o más para niños y adultos Aplicárselo cada 2 o 3 horas Estando en la playa Evitar exponerse al sol entre las 9 y las 3 de la tarde Las 9 de la mañana y las 3 de la tarde Y utilizar sombreros, manga larga, etc. Tomar mucha agua y comer bien Aunque nos digan que parezcamos locos Mejor andar tapaditos Andar ahí siempre toda la piel cubierta Podemos disfrutar pero de una manera sana Y esto aplica en todos los sentidos Agradecemos, doctora, que haya venido a estar con nosotros Ya vio que elegantes tanto estos muebles Aquí en la Feria de Verano de Full Home Están lindos para llevárselos todos a su casa Perfecto, entonces muchísimas gracias, doctora Y con esta buena entrevista para todos ustedes Nos vamos a ir a una pausa comercial Después de esto recuerden que estamos en la Feria de Verano De Kea de Full Home Atendiendolos a todos ustedes Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Pausa, volvemos Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua ¡Gracias!